Ya se difundió que Guillermo Moreno fue visitado por el presidente Luis Abinader en su propia casa. La información la dio por un lado Jaime Rincón, hay que decirlo, y por el otro la dio también Julio Martínez Pozo. Digamos, una primicia compartida. Jaime Rincón habló de que Guillermo Moreno sería el candidato a senador y Julio Martínez Pozo habló de esa reunión en donde el presidente fue a ver a Guillermo Moreno. Miren, ¿por qué un presidente va a ver a una persona? O a razón de que un presidente distingue a una personalidad X con una visita a su propia casa intercambiando el marco de poder cuando se supone que son los demás los que van donde el presidente siempre y cuando éste los mande a llamar? Porque tampoco usted se va a parecer como de paracaídas donde está el presidente. Eso no funciona así. ¿Por qué? Lo primero es que es evidente que había algún impase, ligero o el que sea, para que Guillermo Moreno aceptara la propuesta, por así decir, que le hace el presidente para que sea el candidato a senador, que es lo que se está perfilando y se está dando por hecho. Tenemos meses con ese asunto sonando. No sabemos qué hará Farid de Raful, pero voy con ella en breve. Entonces, él vaya y habla con Guillermo Moreno. El simple hecho de que un presidente vaya a tu casa ya te condiciona. No es necesariamente un halago. No es necesariamente una distinción. No. Es más bien presión psicológica. El presidente va a tu casa a visitarte. Caramba, ¿quién no le agrada ser visitado por un presidente? Y el presidente te pide algo. Guau, pero él te distinguió con una visita y te está pidiendo algo. Tú vas a tener la descortesía, la falta de cortesía para decirle no. Ese asunto va dentro de ese cuadro psicológico. Yo no sé cuál era el impase que tenía Guillermo Moreno. Estaría mintiendo, si digo categóricamente, Guillermo Moreno no le ha dicho sí al presidente por esto, esto, mentira. Ah, pero cuando veo el cuadro psicológico que él fue, que el presidente fue, eso es ya con esa acción lo que busca es comprometerlo en buenos términos. Claro está, no es un asunto unilateral. Si ya el presidente sabe cuál es la, cuál es el obstáculo para que él diga sí, bueno, pues el presidente tiene que ir con una solución, al menos en teoría, aunque después lo meta al medio. El punto es hacer que él diga que sí. Como dicen los gringos, that's it. Ahí terminó el cuadro. Yo imagino que Guillermo Moreno dijo sí y que se comprometió a ser el candidato a senador, como se dice, viéndolo ya virtualmente oficial. Ahora sí, yo voy con Farideh Raful. Hay algo que Farideh no supo ver, hay algo que Farideh no supo leer y que debió llevarla en otra dirección antes que simplemente convertirse en la muchacha malcriada del PRM. Ven acá, pero si Guido Gómez Mazara se alineó, si Ramón Alburquerque se alineó, acaso yo, y estoy haciendo un juicio al estilo Farideh Raful, acaso yo soy mejor opositora que Guido Gómez Mazara, no. ¿Acaso yo soy mejor opositora contrincante política que Ramón Alburquerque? No, no lo soy. Y ellos dos se alinearon. ¿Qué me dice eso a mí? Que yo no tengo power para estar de rebeldes. Porque si los rebeldes de verdad ya están alineados, entonces, ¿qué me dejan a mí? No, yo tengo que buscar la forma de salir de este lío y quedar bien. No ni siquiera por el presidente, no ni siquiera por las bases, sino por mi propia imagen. Mi propia imagen. Sale a decir, yo me sacrifico por el partido, que el partido haga lo que entienda. No sé, estoy tirando una pata voladora. Pero Farideh, señores, Farideh, por su soberbia, no supo leer las cosas de esa manera. Ahora, lo que se está vislumbrando, lo que se está vislumbrando es en cuestión de días o quizás horas, que el PRM haga uso de esa reserva y diga categóricamente que el candidato a senador es Guillermo Moreno. La situación de Farideh será peor porque tras haberle rechazado cargos en el gobierno al presidente, le dio la excusa perfecta para que en los próximos cuatro años, ella no brille en ningún lado, mandándola entonces al olvido. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Jan Alain ahora es youtuber. Bienvenido. Ahora somos colegas. Solo que en esta vuelta, modestia parte, nosotros estamos en una posición más privilegiada que tú. Pero ese no es el tema. Tú eres youtuber. Ojalá y tengas millones de vistas. Ojalá y sepa lo que es meterte 20 mil, 40 mil dólares en un mes. Bienvenido al club. Ojalá y tengas éxito. Pero repito, ese no es el tema. El tema aquí es que Jan Alain habla de situaciones en donde dice él que supuestamente no tenía ni siquiera dónde sentarse y que tenía que escribir sus cosas en el piso y que los fiscales iban a burlarse de él. En fin, entonces habla de que su canal tiene como temática la formación en el derecho del ciudadano, derechos que fueron quebrantados en el caso de él. Yo no dudo eso, porque eso es algo sistemático en República Dominicana. El criollo, para no decir lo otro, el criollo cuando tiene poder, le es inevitable ver al otro como un pedazo de carne. El criollo, el dominicano, cuando tiene poder, pierde la humana satisfacción de distinguir al otro tratándolo como un igual. Oigan lo que he dicho. repito la frase. El dominicano, cuando tiene poder, pierde la divina satisfacción de tratar de manera especial al otro, siendo un igual, ya que muchos no entendieron esto. Lo igual en todos, lo común a todos nosotros es la dignidad humana. Entonces, cuando yo pierdo eso de vista, yo pierdo la satisfacción muy individual, pero caramba, edificante, de sentir que estoy correspondiendo con ese ideal de humanidad. El valor más sagrado es el concepto de dignidad humana. Cuando usted tiene discernimiento de ese concepto, le es imposible humillar y maltratar al otro en cualquier contexto. Cuando usted asume la grandeza de la dignidad humana, que es el valor supremo, le es imposible quebrantar a otra persona. Y es evidente que eso trasciende lo que el ser humano llama clases sociales y todo eso. Entonces, John Alain, ahora nos va a dar clases de derechos ciudadanos, perfecto, está bien, pero en medio de todo eso, el mensaje que él está llevando de manera soterrada es el tema que el de la violación de derechos en su caso. Con lo cual, él evidentemente pretende exponer a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Esto llega en una línea de tiempo en donde los gemelos fantásticos necesitan de manera desesperada uno o dos casos con los cuales reposicionarse. Porque no solo las salidas de prisión, sino saber que varios de esos casos ni siquiera están instrumentalizados los han hecho quedar muy malos. Y yo dije al principio, se están abriendo muchos casos, no van a dar abasto. Y eso es lo que terminó ocurriendo. John Alain ahora es youtuber y es inevitable que salgan cosas, que se digan cosas que sin dudas no serán del agrado de los gemelos fantásticos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí ves que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. De los tedón.